Las catástrofes han golpeado a la Tierra desde su nacimiento y exterminado al 99% de las especies. Pero sin esos terribles desastres, nosotros no existiríamos. Hace 65 millones de años, un asteroide del tamaño del Everest se estrelló contra la Tierra a 60 veces la velocidad del sonido, desencadenando una de las mayores extinciones masivas que ha sufrido el planeta y la desaparición de los dinosaurios. Esta es la historia de aquel gran impacto. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Y en ese espacio de tiempo han ocurrido muchas cosas. Es casi imposible imaginar la inmensa escala temporal de la vida de nuestro planeta. Así que vamos a comprimir la totalidad de su violenta historia en las 24 horas que dura un día. A las cero horas se formó la Tierra. Y a las 11.38 de la noche sufrió un catastrófico impacto cósmico. Una colisión que lanzó miles de millones de toneladas de escombros al espacio e incendió el planeta. Poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que acabó con el 70% de las especies, incluidos los dinosaurios. Un evento que cambió el rumbo de la evolución y condujo directamente a la supremacía de los mamíferos y, en última instancia, de los humanos. Pero ¿cómo sabemos lo que ocurrió? Durante muchos años, los científicos han tratado de dibujar una imagen detallada del día que murieron los dinosaurios. Este es el valle del río Red Teer, en Canadá. Aquí, el paleontólogo Phil Currie busca restos de uno de los capítulos más violentos de la historia de la Tierra. La última gran extinción masiva. Currie busca fósiles de los últimos dinosaurios enterrados entre las rocas. Lo maravilloso de este valle es que vayas donde vayas, siempre encuentras huesos en abundancia. En tan solo 10 minutos he encontrado garras e incluso dientes enteros. En el río Red Deer, hay 10 millones de años de historia de los dinosaurios. Y en cada nivel encuentras especies diferentes. Estos estratos de roca nos muestran millones de años de evolución. Cuanto más bajo está el extrato, mayor es su antigüedad. Como pueden ver, la roca está separada en capas. Aquí tenemos una de arenisca, debajo una de barro, otra de carbón, de limolita, de diferentes materiales. Y están dispuestas horizontalmente, una encima de otra. Es como leer un libro empezando por la última página. Cada una de estas capas representa una página de la historia de la Tierra. Muchas de ellas ocultan pistas sobre la muerte de los dinosaurios. Hay un estrato que siempre ha intrigado a los científicos, el que marca el límite entre los periodos Cretácico y Terciario, conocido como límite KT. Esto es lo que estaba buscando, el límite Cretácico-Terciario. Pensamos que esta zona puede decirnos muchas cosas sobre la extinción de los dinosaurios, porque por debajo de este estrato encontramos dinosaurios y por encima no hay el menor rastro. Este estrato data del mismo periodo en el que se produjo la extinción masiva, que acabó con el 70% de la vida en la Tierra. Esta puede ser la pista clave que demuestre que hubo una catástrofe hace 65 millones de años. El estrato que marca el límite KT ha sido encontrado en diferentes lugares de todo el mundo. Por debajo de él hay fósiles de incontables especies, pero por encima ni rastro del 70% de ellas, incluidos los dinosaurios. Nadie podía imaginar qué había causado este exterminio hasta que empezaron a aparecer pistas en el norte de España. Estamos en Zumaya, en la provincia de Guipúzcoa. Oculto, bajo estas espectaculares formaciones rocosas, parece estar el rastro de lo que, según los científicos, borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Hace casi 30 años, el biólogo Jan Smith llegó a estos mismos acantilados. Estaba investigando la desaparición de los dinosaurios y fue uno de los primeros en pensar que el límite KT podía tener la respuesta. Empecé a analizar la composición química de las rocas más cercanas al límite KT. Tenía que haber algo en ellas que explicara las causas de la extinción. Lo que descubrió asombró a la comunidad científica. Las muestras contenían algo muy poco común, iridio. Este metal es difícil de encontrar en la corteza terrestre. La mayor parte del iridio yace enterrado a más de 6.000 kilómetros en el núcleo de la Tierra. Pero sí se encuentra en meteoritos y asteroides. Una gran cantidad de iridio siempre indica un origen extraterrestre. Tiene que venir del espacio, no de la superficie de la Tierra. Solo había una conclusión posible. Un objeto de dimensiones colosales se había estrellado contra la Tierra. El iridio indicaba que el impacto se había producido hace 65 millones de años, en el mismo momento que marcaba el comienzo de la extinción de los dinosaurios. Para muchos científicos, había aparecido el arma del delito, un enorme asteroide del espacio profundo. Pero para probarlo, tenían que encontrar la escena del crimen. La huella de la colisión. Así que iniciaron la búsqueda de un cráter de impacto por todo el globo. La amplia difusión del iridio en todo el planeta indicaba que el cráter podría haber alcanzado los 200 kilómetros de diámetro. El iridio se encuentra en el interior del meteorito. Pero cuando este se vaporiza, el iridio se esparce por todo el mundo. Da igual donde estés, siempre encuentras la misma cantidad de iridio. No te indica dónde buscar. Los científicos sabían que se había producido una colisión de enormes proporciones. Pero encontrar el emplazamiento exacto del impacto no iba a ser fácil, tras millones de años de erosión. Solo una combinación de suerte y perseverancia podría conducirles hasta el asesino de los dinosaurios. Son las 11.38 de la noche en nuestro reloj terrestre hace 65 millones de años. El 70% de la vida ha desaparecido, incluidos los dinosaurios. El culpable parecía haber sido un asteroide, pero no existían pruebas definitivas de un impacto de la magnitud necesaria para causar tal destrucción. Reconstruir la catástrofe que había llevado a la extinción de los dinosaurios requería encontrar el cráter producido por el impacto. Dan Durda pertenece a la NASA y está especializado en los efectos de impactos cósmicos masivos. ¿Y qué mejor lugar para investigar que este? Uno de los cráteres de impacto más espectaculares del mundo. El cráter Barringer, en Arizona. El impacto que lo creó se produjo hace 50.000 años. El meteorito que se estrelló aquí no alcanzaba los 50 metros de longitud y, sin embargo, excavó un cráter de 1.200 metros de diámetro y devastó un área de la extensión de Los Ángeles. Aunque insignificante en comparación con el cráter que debió crear el asteroide del Cretácico Terciario, el Barringer demuestra el enorme poder de un impacto cósmico. Si un meteorito del tamaño de una casa puede hacer un cráter de este tamaño, imagínense la devastación que pudo causar el impacto de un asteroide del tamaño del Everest. El cráter Barringer es una pista clave en la búsqueda del gran impacto. En sus paredes está enterrada la prueba de cómo los impactos cósmicos transforman la piedra. Este enorme impacto liberó una energía de entre 1 y 10 megatones, es decir, similar a la de las mayores bombas nucleares. Aquel inmenso impacto pulverizó millones de toneladas de piedra, abrió el desierto como los pétalos de una flor inmensa y desprendió enormes bloques de roca del tamaño de casas pequeñas, lanzándolos a kilómetros y kilómetros en todas direcciones. La presión y el calor generados por el impacto transformaron las rocas, pulverizándolas en diminutos granos. Un indicador de la violencia de un impacto como este se encuentra en las rocas. Esto es arenisca de coconino, una arenisca bastante sólida, formada por granos de cuarzo compactados. Cuando esta roca sufrió el impacto se pulverizó y los granos de cuarzo se convirtieron en un material mucho más fino, casi de la consistencia de la harina. Y esto es lo que le ocurrió a este material, que después se volvió a compactar en las paredes del cráter. El impacto lo convirtió en harina. Esta asombrosa transformación fue una pista vital en la búsqueda del impacto del gran asteroide. Y señaló los científicos la dirección correcta. Dan Durda se dirige ahora a Trinidad, en el estado de Colorado. Aquí analizará minerales extraídos del estrato del límite KT. La capa contiene pequeños cristales, similares a los del cráter Barringer, del tamaño de granos de sal. Son de cuarzo. Pero si han despertado su interés, es porque algo los pulverizó. En el estrato del límite KT aparece esta fina capa blanca. Y en ella encontramos restos no solo de iridio, que es el indicador original de que aquí hay algo extraño, algo extraterrestre. También encontramos cuarzo chocado. El cuarzo chocado se forma cuando el cuarzo es pulverizado por una fuerza extraordinaria a velocidades de miles de kilómetros por hora. Y solo un fenómeno natural tiene la fuerza suficiente para hacer esto. El impacto de un asteroide. Estos pequeños granos parecen confirmar la enorme magnitud de la colisión y que ésta coincidió con la extinción de los dinosaurios. Pero también acercaron a los científicos al lugar del impacto. El iridio estaba uniformemente distribuido por todo el estrato del límite KT, pero no ocurría lo mismo con el cuarzo chocado. El grosor de esta capa, aquí en Colorado, es más o menos de un centímetro. Pero cuando avanzamos hacia el sureste, la capa se hace más gruesa, llegando a tener metros de espesor según avanzamos hacia el Caribe. Así que el aumento de la cantidad de cuarzo chocado y del grosor de la capa, según avanzábamos hacia el Caribe, era un buen indicador de que el impacto ocurrió en aquella región. El cuarzo chocado señalaba algún lugar del Caribe como punto probable del impacto. Pero los científicos no conseguían encontrar el cráter. Entonces tuvieron un golpe de suerte. En 1978, la compañía petrolera mexicana Pemex estaba haciendo prospecciones en la península de Yucatán. Los datos geofísicos y los mapas de gravedad mostraron una forma de herradura gigante, enterrada 1.200 metros bajo el fondo marino frente a la costa mexicana. La gigantesca estructura tenía 180 kilómetros de diámetro y 19 de profundidad, y anillos exteriores de hasta 200 kilómetros de diámetro. Tenía círculos concéntricos, como si fuera una diana. Los anillos definen el tamaño de un cráter, y el más grande tenía unos 200 kilómetros. Y ese era el tamaño que, diez años antes, habíamos calculado que debía tener el cráter. Era enorme y muy antiguo. Reunía todas las características de un cráter de impacto. En las muestras tomadas durante las perforaciones, encontramos cuarzo chocado y un alto contenido de iridio. El iridio y el cuarzo chocado coincidían con las muestras del estrato del límite KT. Los científicos estaban convencidos de que habían encontrado lo que buscaban. Pero para estar seguros, querían encontrar pruebas físicas en la superficie. Y lo consiguieron en México, en el interior de una fosa maya de sacrificios humanos. Son las 11.38 nuestro reloj de la historia. Hace 65 millones de años. Un 70% de las especies que poblaban la Tierra ha desaparecido. Los científicos creen que la causa fue el impacto de un asteroide. Habían encontrado pruebas de la existencia de un inmenso cráter en la península de Yucatán, enterrado frente a la costa bajo el fondo marino. Pero para confirmar que era este el lugar del impacto, necesitaban hallar pruebas físicas en la superficie. Chichen Itza, México. Hace mil años, los mayas adoraban aquí a sus dioses. Pero la tierra sobre la que construyeron sus templos fue modelada por un gran evento 65 millones de años antes. La zona es famosa por sus templos mayas y también por sus cenotes. La lluvia excava la piedra caliza formando cavernas. Cuanto más grande se hace la caverna, más se debilita su techo. Finalmente se hunde formando el cenote. Para los mayas eran fosas rituales donde hacían sacrificios. Para nosotros, son indicadores que señalan el contorno de un gigantesco cráter de impacto. En 1996, la científica de la NASA, Adriana Ocampo, estableció una conexión entre el impacto y los cenotes, tras constatar que la ubicación de estos era la prueba física de la existencia del cráter. El descubrimiento fue como el desenlace de una novela policíaca. Y el anillo de cenotes fue la última pieza del rompecabezas, lo que dio credibilidad a la teoría. Los cenotes suelen formarse siguiendo líneas de debilidad en el lecho de roca. Pero Ocampo observó que en Yucatán los cenotes no seguían fallas naturales. Tal vez estas habían sido provocadas por un impacto. Adriana estudió con detenimiento imágenes por satélite de la península de Yucatán y las comparó con los mapas de la compañía petrolífera. Los cenotes estaban dispuestos en un anillo semicircular que coincidía exactamente con el contorno del cráter. Estamos en el borde del cráter de impacto del Cretácico Terciario. Este cenote, junto a otros cientos de cenotes, forma parte del semicírculo que constituye la prueba de superficie del cráter de impacto del Cretácico Terciario. Si estuviéramos en un satélite observando la Tierra, podríamos ver el anillo de cenotes. Este semicírculo confirmaba el inmenso tamaño del cráter. Solo las imágenes captadas por un satélite nos permiten apreciar sus auténticas dimensiones. Es uno de los mayores cráteres de impacto de nuestro planeta. La alineación de los cenotes era la pista definitiva en la búsqueda del cráter. Los científicos tenían por fin la localización exacta del impacto. Ahora podían empezar a hacer una reconstrucción del momento fatídico en que llegó el asteroide Hace 65 millones de años. Una roca gigantesca cruzaba el sistema solar a 70.000 kilómetros por hora. Medía 10 kilómetros de diámetro y pesaba alrededor de un billón de toneladas. Y avanzaba en rumbo de colisión con la Tierra. Tras irrumpir en la atmósfera, cayó sobre un mar poco profundo 20 veces más rápido que una bala. El impacto liberó 6 millones de veces más energía que la erupción del monte Santa Helena en 1980. E inició un proceso destructivo que provocaría la extinción de los dinosaurios. El asteroide era tan gigantesco que cuando impactó contra la Tierra, cuando tocó por primera vez la superficie terrestre, su parte más alta, aún estaba a 10.000 metros de altura. Esa es la altitud a la que vuelan los aviones comerciales. Aquel objeto tenía un tamaño descomunal. En la historia de la Tierra, solo ha habido un impacto mayor. La colisión con el protoplaneta de la Tierra, 4.300 millones de años antes. Una colisión que fue el origen de nuestra Luna. El impacto KT fue de una violencia mucho menor, pero sus efectos exterminaron a un 70% de las especies. La pluma inicial de gases y escombros ardientes incineró prácticamente todo en un radio de 1.600 kilómetros. Ninguna forma de vida pudo sobrevivir. Debió ser el infierno en la Tierra. El punto de contacto de aquella montaña de piedra tuvo que empezar a arder con un resplandor semejante al de la superficie del Sol. Solo el calor de aquella inmensa bola de fuego que se estaba aproximando habría incinerado nuestro cuerpo, incluso antes de que tocase el suelo. Los científicos han recreado el día de la hecatombe en un laboratorio. Este es el centro de investigación EIMS de la NASA en las afueras de San Francisco. El científico Peter Schultz va a recrear el impacto de un asteroide contra una superficie acuática de poca profundidad. Semejante al que nos golpeó hace 65 millones de años. Una cubierta de arena representará a la Tierra. Y una pequeña capa de agua hará las veces del antiguo mar. Estamos intentando recrear un océano poco profundo, cubriendo la Tierra con una capa de agua superficial, para simular el impacto ocurrido en Yucatán hace 65 millones de años. Para simular el impacto, utilizará el cañón vertical EIMS, capaz de disparar un proyectil a casi 30.000 kilómetros por hora. Nuestra intención es estudiar cómo llega y estalla al producirse el impacto. Será interesante. Vale, vamos a cargarlo. Schultz eleva el cañón para reproducir el ángulo de impacto más probable. A continuación, cargan el proyectil, una bola de acero que representará al asteroide. Fantástico. Vale. Vamos, veamos qué ha pasado. Es vital examinar el impacto con todo detalle. Todo ha ocurrido demasiado rápido para ser apreciado por el ojo humano. Pero no para las cámaras de altísima velocidad. Es simplemente extraordinario. Míralo. Bien, vamos a ver todo el proceso. Vamos a pasarlo muy despacio. Rebobinamos y ahí está, es maravilloso. ¡Bum! Ha venido desde esta dirección. Esto es vapor que se expande y calienta la atmósfera hasta casi hacerla arder. Desprende casi tanto calor como la superficie del sol. Es muy intenso. Esta parte habría durado varios segundos. Después la energía se habría transmitido hacia abajo y el cráter habría empezado a formarse. El efecto del impacto asombra incluso a Schultz. Si nos imaginamos que esto es la Tierra y esta es nuestra atmósfera y estuviéramos volando en un avión hace 65 millones de años, estaríamos a una altura inferior al grosor de mi uña. La simulación muestra el patrón de proyección de escombros. El proyectil ha hecho saltar por los aires kilos de arena y agua. Hace 65 millones de años, el asteroide debió expulsar miles de millones de toneladas. Estamos hablando de unos 500.000 millones de toneladas. Hemos visto en el experimento que el impacto producía salpicaduras. Pero imaginemos que son del tamaño de edificios e incluso más grandes, como pequeñas ciudades. El material expulsado llegó a alcanzar los 40.000 kilómetros por hora. Algunos de esos escombros debieron superar la velocidad de escape de la Tierra. Habrían ido demasiado rápido para que ésta pudiera retenerlos e incluso podrían haber acabado en la Luna. Es posible que parte de esos materiales acabara en la Luna. Los efectos inmediatos fueron devastadores. En el punto de impacto, la temperatura alcanzó los 9.000 grados centígrados. Fundiendo las rocas circundantes y lanzando proyectiles incandescentes a velocidades supersónicas. A continuación, se produjo una gigantesca onda expansiva. Vientos ardientes de 3.000 kilómetros por hora. Incineraron todo a su paso. Era el infierno en la Tierra. Y sus habitantes no tenían dónde esconderse. Fue mucho peor que una película de terror. O que nuestra peor pesadilla. Es muy difícil contener la imaginación cuando pensamos en algo de esta magnitud. El impacto inicial había pasado. Pero sus consecuencias acababan de empezar. El asteroide había caído en el mar, provocando un inmenso maremoto. Uno de los mayores que ha visto la Tierra. Hace 65 millones de años, un gigantesco asteroide se estrelló contra la Tierra. El impacto provocó una onda expansiva de aire abrasador que redujo a cenizas todo cuanto encontró a su paso. Pero esto no era más que el principio. El asteroide cayó sobre el mar, generando un tsunami gigante. La recreación de Peter Schultz muestra en miniatura lo que sucedió a continuación. La onda expansiva del impacto desplaza una gran cantidad de agua y crea una gigantesca ola que es el principio de un tsunami. Un tsunami que habría avanzado a toda velocidad por el Golfo de México y se habría estrellado contra las costas de Alabama, Georgia, toda la región y todo el oeste de México. El tsunami de 2004 alcanzó los 10 metros de altura. El de hace 65 millones de años debió ser 10 veces más alto y miles de veces más destructivo. Una muralla de agua de 100 metros de altura partió de la zona de impacto a cientos de kilómetros por hora. Primero había sido una inmensa bola de fuego. Después una onda expansiva. Y ahora un mega tsunami. Nada pudo sobrevivir en miles de kilómetros a la redonda. Pero muy lejos de su radio de alcance, literalmente al otro lado de la Tierra, los dinosaurios se extinguieron. Algo no encajaba. A menos que las consecuencias del impacto hubieran tenido un alcance aún mayor del esperado. Dan Durga, en Colorado, ha desenterrado una pista microscópica que podría explicar cómo el impacto desencadenó una catástrofe global. En este estrato, además del iridio y el cuarzo chocado, también hay pequeñas partículas de hollín, incluso de carbonilla. Y este hollín está presente en todo el estrato y en todo el planeta. Si pensamos en la cantidad total de hollín que se encuentra en el límite KT en todo el mundo, estaríamos hablando de unos 70.000 millones de toneladas. Lo que equivaldría a decir que toda la vegetación de la Tierra se incendió a la vez. Esta capa de hollín que se encuentra en el límite KT en todo el mundo solo puede significar una cosa, un infierno global. Pero, ¿cómo puede incendiarse todo un planeta? Los Álamos, Nuevo México. En este lugar, donde nació la bomba atómica, la científica Kathy Plesko estudia hoy una explosión mucho mayor. Aquí, en la División de Física Aplicada, Plesko y su equipo utilizan superordenadores para estudiar cómo un impacto cósmico pudo incendiar todo un planeta. Su simulación muestra por primera vez cómo la Tierra estalló en llamas. El impacto lanzó por los aires más de 500.000 millones de toneladas de escombros. Gran parte llega a las capas superiores de la atmósfera e incluso llega a orbitar en el espacio brevemente para después caer a la superficie de la Tierra en otros lugares. Los escombros volvieron a entrar en la atmósfera y al volver a caer, como ocurre cuando vemos una lluvia de estrellas, comenzaron a calentarse a causa de la enorme fricción. Pero eran tan numerosos que debieron calentar toda la atmósfera, provocando incendios en los bosques por combustión espontánea en la cara opuesta del globo. Cuatro horas después del impacto, miles de millones de toneladas de escombros incandescentes llovieron sobre la Tierra, cubriendo el planeta de rocas ardientes y quemándolo todo. El mundo entero ardió en llamas. Lejos de la zona de impacto, muchos de los animales que habían sobrevivido a la onda expansiva, murieron incinerados. Los dinosaurios no habrían podido subsistir en ningún lugar de la Tierra. Sobrevivir en cualquier punto del planeta, incluso en la Antártida o en Siberia, habría sido realmente difícil. Fue un día fatídico para ellos. A pesar de todo, algunos dinosaurios encontraron refugio y sobrevivieron al tsunami y a los incendios. Pero sus días también estaban contados. El asteroide podía haber impactado en muchos lugares, pero eligió el peor posible. Son las 11.38 en el reloj de la historia. Hace 65 millones de años, un asteroide gigante se estrelló en el mar frente a la costa de México. El impacto, el tsunami y los incendios globales que lo siguieron aniquilaron a casi todas las especies del planeta. Unos pocos animales consiguieron sobrevivir. Pero ahora tenían que enfrentarse a una amenaza aún mayor. Un repentino y mortífero cambio climático. El impacto lanzó a la atmósfera una gran cantidad de cenizas, escombros y polvo, creando una densa capa que bloqueó la luz del sol entre dos y seis meses. No se podía ver nada. Durante seis meses no podrías haberte visto la mano delante de la cara. Visto desde la luna, aquello habría parecido la más terrorífica película de ciencia ficción. La Tierra ya no parecería el planeta azul, más bien parecería el planeta gris. El polvo y las cenizas ocultaron el sol. Las temperaturas se desplomaron y descendieron aún más a causa de la ubicación del impacto. En ningún otro lugar podría haber hecho más daño que la península de Yucatán. aquella zona contenía muchos minerales con un alto contenido en azufre, lo que produjo un efecto más prolongado sobre el clima global y el envenenamiento de las zonas circundantes. El impacto generó un calor increíble, vaporizando rocas y lanzando al aire enormes cantidades de dióxido de azufre. El gas se mezcló en la atmósfera con vapor de agua, formando diminutas gotas de ácido sulfúrico, lo que provocó un nuevo desastre. Aquellas gotas altamente reflectantes impidieron que la luz y el calor del sol llegaran a la Tierra e hicieron desplomarse las temperaturas. Al principio, todo aquel polvo subió a la atmósfera y bloqueó la luz del sol. Más tarde, volvió a caer debido a su mayor densidad, pero el dióxido de azufre permaneció en las capas superiores, reflejando la luz del sol y enfriando el planeta, lo que prolongó aquel terrible invierno alrededor de un par de años. Las temperaturas descendieron unos 5 grados centígrados. Los bosques destruidos por los incendios empezaron a regenerarse. Finalmente, el dióxido de azufre cayó a la Tierra y las temperaturas volvieron a la normalidad. Pero no sin pagar un alto precio. El dióxido de azufre retornó en forma de lluvia ácida. Tras un invierno de seis meses sin ver la luz, por fin el sol volvió a aparecer. Las pobres plantas debieron pensar por fin podremos germinar y crecer. Y entonces cayó el dióxido de azufre en forma de lluvia ácida quemando todas las hojas. La cadena alimenticia se rompió. Los pocos animales que habían sobrevivido al impacto, el tsunami, los incendios y el desplome de las temperaturas empezaron a morir de hambre. Y las consecuencias del impacto siguieron manifestándose. El enfriamiento global dio paso al calentamiento global. Las rocas que pulverizó las derroide, además de azufre, contenían dióxido de carbono. Y vaporizadas por el impacto, liberaron miles de millones de toneladas de este gas de efecto invernadero. El equivalente a 3.000 años de las emisiones actuales de combustibles fósiles. El dióxido de carbono fue el último efecto del impacto. Un efecto que se prolongó durante siglos, calentando el planeta en lugar de enfriarlo. El clima se recalentó y no volvió a recuperar los valores normales hasta varios siglos después del impacto. Los efectos del exceso de CO2 fueron devastadores. Las temperaturas se elevaron 10 grados centígrados durante los 100 años siguientes. Un calentamiento global acelerado. El ecosistema sufrió daños a una escala que ni siquiera hoy podríamos imaginar. Y no fue tan solo un mal verano. Fueron cientos de años devastadores. Las temperaturas se dispararon. Y gran parte de la superficie terrestre se convirtió en un desierto abrasador. La vegetación murió. Los dinosaurios herbívoros murieron de hambre. Los carnívoros sin presas de las que alimentarse también murieron. Después de 150 millones de años de supremacía su reinado había llegado a su fin. Estaban condenados. Durante mucho tiempo dominaron la tierra pero no pudieron luchar contra algo tan grande. Ahora nosotros somos la especie dominante del planeta. Pero podríamos sobrevivir a un desastre de tal magnitud. Si ocurriera hoy algo tan terrible solo sobreviviría una pequeña parte de nuestro mundo. La mayor parte de Norteamérica desaparecería y los escombros lanzados a la atmósfera terminarían por afectarnos a todos. Por no hablar del brusco cambio climático que podría pasar de un calentamiento increíble a un enfriamiento extremo y al que nos sería casi imposible adaptarnos. Sería un periodo muy largo de lucha por la supervivencia. Pero podría volver a ocurrir o quizá fue algo excepcional. Por supuesto que volverá a ocurrir. Estamos hablando de procesos naturales y los impactos se producen de vez en cuando. Uno tan grande debería ocurrir una vez cada 100 millones de años. Impactos tan gigantescos son poco frecuentes. Es posible que pasen otros 35 millones de años antes de que ocurra algo parecido. Pero los impactos menores no son tan inusuales. Hace 50.000 años un meteorito de apenas 50 metros creó el cráter Barringer devastando un área de la extensión de Los Ángeles. y en 1908 el bólido de Tunguska destruyó un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Aproximadamente cada 100 años se produce un impacto como este así que el próximo no debería tardar mucho. El impacto KT aniquiló a un 70% de las especies de la Tierra. Pero a pesar de tanta destrucción la vida siguió adelante. Unas pocas especies sobrevivieron y prosperaron y finalmente evolucionaron hasta llegar a nosotros. Hace 65 millones de años un asteroide se estrelló contra la Tierra poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que acabó con el 70% de las especies incluidos los dinosaurios. Pero la desaparición de los dinosaurios permitió a un nuevo animal el mamífero ocupar el centro del escenario. Estas criaturas extremadamente adaptables eran muy pequeñas pero acabaron dominando el planeta y de una de sus ramas surgiría el ser humano. La extinción de los dinosaurios despejó el camino dejó vacío ese nicho ecológico y brindó a los mamíferos la oportunidad de ocupar una posición dominante abriendo la puerta a la evolución humana. Nosotros estamos aquí porque ellos desaparecieron. ¿Pero cómo pudieron sobrevivir aquellos mamíferos primitivos cuando la mayoría de las especies no lo consiguió? La respuesta se encuentra en Golden, Colorado. Jaylin Everly busca restos de nuestros antepasados y en un estrato justo por encima del límite KT ha encontrado fósiles de animales que sobrevivieron al impacto, a la bola de fuego y al cambio climático extremo. Estos mamíferos del tamaño de roedores no parecen los herederos de la corona de los dinosaurios, pero las cualidades que los habían mantenido en la base de la pirámide alimentaria terminaron llevándolos a la cúspide, empezando por su pequeño tamaño. Si comparamos el impacto del meteorito KT con una posible catástrofe actual, como una guerra nuclear, los organismos que probablemente sobrevivirían serían los más pequeños, los que pudieran huir de la superficie excavando madrigueras o viviendo bajo tierra. Sus probabilidades de supervivencia serían mucho mayores que las de cualquier otro animal, incluidos los dinosaurios. Y estos supervivientes subterráneos tenían otra base a su favor. Eran omnívoros, podían comer casi cualquier cosa. Los mamíferos que hemos encontrado justo después del impacto, como este que tengo aquí, un gobiconodón, eran animales que comían una gran variedad de cosas. Para un mamífero que viviera después del límite KT, esta cualidad debió resultar muy útil, porque no habría una gran abundancia de comida. Para aquellos animales muy especializados, probablemente el límite KT significó su desaparición. Otra característica especial fue un elemento clave para su supervivencia. A diferencia de los dinosaurios, no tenían a sus crías en la superficie ni las criaban en terreno abierto donde abundaban los depredadores. Los dinosaurios ponían huevos y sus crías salían del cascarón en el exterior. Los mamíferos primitivos, por el contrario, nacían en madrigueras y las crías crecían en su interior protegidas por su madre. Eso representó una gran ventaja, porque esas crías tuvieron mucha más protección frente al entorno, a los elementos y a los depredadores y carroñeros. Unos cuantos animales ovíparos sobrevivieron. Algunos eran dinosaurios voladores que anidaban en árboles. A partir de ellos evolucionaron las aves. También sobrevivieron los reptiles primitivos como los cocodrilos que enterraban sus huevos bajo tierra. Junto con los mamíferos estos supervivientes prosperaron. Fueron los débiles los que se escondían en madrigueras y los carroñeros los que heredaron la tierra y de ellos surgimos nosotros. Es extraordinario que en parte debamos nuestra existencia a un impacto catastrófico que convirtió nuestro planeta en una bola de fuego y desató un mortífero caos global. Pero si no hubiera ocurrido nosotros no estaríamos aquí. no estaríamos aquí. No estaríamos aquí.